muy buenas a todos señoras y señores de fifa mobile como están espero que estén muy pero muy bien en el día de hoy les traigo un vídeo donde vamos a armar un equipo donde serán los jugadores más chetados del evento año nuevo lunar pero antes que eso hay que hablar del tema que ya están disponibles los jugadores del evento ojeador tenemos por acá jugadores de la liga santander jugadores como en el caso de malcom diago aspas jugadores que tienen muy buenas estadísticas pero me parece a mí me parece a mí que muchas personas nos quedamos un poco defraudados un poco decepcionados con este con este jugadores que salieron de la liga porque muchos esperábamos algunos que otros jugadores tenemos por acá jugadores como malcom como en el caso de diago aspas con el caso de nacho fernández jugadores que tienen muy pero muy buenas estadísticas y me parecen a mí que son los más interesantes de este evento ojeador de la liga santander pero hoy vamos a hacer un vídeo donde vamos a armar el 11 ideal para armar del evento año nuevo lunar las mejores posiciones los mejores jugadores que mejores rendimiento tienen a esto lo armé en directo anoche con los suscriptores estuvimos haciendo votaciones y viendo cuáles son las mejores posiciones primero que nada vamos a poner por acá al chucky lozano el cual en el mercado vale aproximadamente unas 300 mil monedas pero si lo mejoras a este chucky lozano realmente va a ser un jugador muy pero muy bueno yo lo tengo mejorado lo tengo en gerle 95 y realmente es un jugador que me va muy pero muy bien en la plantilla vamos a arrancar en la portería vamos a poner a mandanda me parece que de los jugadores que hay de este evento mandanda es la mejor alternativa y su precio en el mercado más o menos unas 500 mil monedas de lateral izquierdo la única opción y mejor jugador que tenemos en esta posición es grimaldo de gerle 87 que también vale aproximadamente unas 300 mil monedas en el mercado de lateral derecho tenemos a esta línea y también tenemos a odrio sola es la mejor alternativa odrio sola porque tiene más velocidad vale aproximadamente unas 300 mil monedas en defensas tenemos por acá a matiz de gerle 89 el cual vale menos de 300 mil monedas en el mercado la verdad que es una carta que va muy muy recomendable acá es donde empiezan los jugadores un poco caro acá tenés varias alternativas o puse a miranda porque me parece que era la mejor carta además las votaciones daba que compremos a ese miranda el cual vale aproximadamente un millón ochocientas mil monedas en el mercado de ms de acá no había dudas las votaciones fueron bastante claras de ms de acá no parte de gerle 87 el cual vale aproximadamente unas 300 mil monedas también en el mercado otro jugador indiscutible que también ganó la posición y ganó las votaciones fue goresca de gerle 88 un jugador que no hubo dudas y me parece que todos votaron a ese juzgador y realmente es un jugador que vale muchísimo la pena de extremo izquierdo tenés a sané que vale mínimo casi unos 40 millones de monedas pero también tenés a martens el cual vale menos de tres millones de monedas una carta que va bastante bien única posición creo que mertens y sané son las únicas dos alternativas de extremo izquierdo en delanteros tenés allí o simeone y también tenés a traoré ambas alternativas son bastante buena yo voy a poner a traoré solamente por el tema de la velocidad me parece bastante importante en cara ver su cara a tener velocidad un mc que también es indiscutible y también lo compré por 29 millones de monedas acá tal vez puedas poner tranquilamente si no tenés monedas a dani albe de gerle 88 el cual sale de mediocampista derecho pero si lo pones a dani albe de mc también va a ir bastante bien también si no tenés para comprar a miranda podés tranquilamente comprar arrugani que también va muy pero muy bien vamos a arrancar con algún que otro partido de cara ver su cara atentos a la cantidad de copas ya que cuando empecé a grabar los partidos con esta plantilla no perdí ningún partido realmente una plantilla queda muy pero muy buen rendimiento arrancaba el partido una de las cosas que tiene esta plantilla que me gusta bastante es el tema de la recuperación es un equipo que recupera rápido y además tiene muchísimo ataque arrancamos ganando el partido minuto 13 del primer tiempo con ese golcito por ahí de traoré un partido que estuvo un poco complicado por el tema de las camisetas ambos equipos teníamos las camisetas casi iguales también a un negro ya el rival solamente era más o menos un poco más clara pero igual era era complicado jugar porque te confundías una de las cosas que me gusta mucho este equipo es la presión como recupera este equipo realmente me encantó la recuperación y además es un equipo que va muy pero muy bien por ahí luego de un palo que habíamos tenido aparecía el chucky lo sano y metería el 2 a 0 en el minuto 63 aproximadamente como iba a terminar el partido con victoria 2 a 0 cada victoria solamente me dan 5 mil copas llegábamos con la primera victoria a un millón novecientos dos mil copas atentos a esa cantidad de copas que de a poquito va a ir subiendo las copas y realmente vamos a sumar bastante siguiente partido cuchu 5 una plantilla con jugadores de argentina una plantilla bastante bastante interesante grl 94 arrancaba el partido a primera ocasión de gol minuto 11 aproximadamente presionamos al rival y por ahí aparecer goresca para recuperar el balón unos par de toques por y milín covic iba a meter un pase brutal para mertens y mertens que metería el 1 a 0 al minuto 16 brutal ese pase de milín covic para que mertens ponga el 1 a 0 nuevamente presionamos por acá y aparecía traoré presionando en la defensa para poner el 2 a 0 al minuto 39 del primer tiempo y cada vez que el partido se ponía a favor porque estaba bastante fácil y nuevamente iba a aparecer el chucky lozano como el partido anterior para poner el 3 a 0 y el rival que se lamentaba porque íbamos ganando el rival que tocaba trataba de salir pero este equipo es un equipo que presiona muchísimo es un equipo barato y además es un equipo que da muy buen rendimiento por acá y aparecer martes para poner el 4 a 0 y meter su doblete muy pero muy lindo gol de mertens haciendo un amago de tiro pasando el defensa vamos a ver ese gol muy pero muy lindo gol de mertens para poner el 4 a 0 el partido iba a terminar 4 a 0 5 mil copas más segunda victoria consecutiva que lograba con esta plantilla siguiente partido grl 97 la 22 get me tocaba un rival bastante bastante complicado porque este partido si estuvo complicado minuto 26 más o menos aproximadamente recuperamos nuevamente el balón y por ahí el chucky lozano metía un centro espectacular para que traoré aparezca y meta el 1 a 0 un traoré que me está encantando lo único malo de ese traoré es que tiene uno de pierna mala el partido iba a terminar 1 a 0 a mi favor un partido estuvo muy complicado pero lograba la tercera victoria con este equipo que realmente estaba dando muy buenos resultados siguiente el rival el tom grl 103 un rival que acá es donde se empieza a ver si el equipo valía o no valía la pena arrancaba el partido y como siempre tocaba por acá toca por allá lozano para odriozola odriozola para lozano lozano para corezca corezca para mertens lozano nuevamente y con lozano activa por acá lozano que va por allá y lozano con ese tirito desde afuera del área metería el 1 a 0 en la primera jugada que iba a tener en el primer tiempo minutos 7 ya arrancaba ganando el partido y una de las cosas que también me gusta de este equipo es que los defensas son una muralla la dupla matie más miranda realmente es una dupla que va bastante bien y nuevamente el chucky losano se escapaba para poner el 2 a 0 luego de una recuperación en defensa donde matie y miranda realmente son una muralla son dos defensores que van muy pero muy bien lograba la cuarta victoria y veníamos bastante bien 2 a 0 logramos ganar se venía el quinto partido partido bastante importante contra un rival que realmente jugó bastante bien pero nosotros estábamos rotísimo con este equipo que estaba yendo bastante bien nuevamente me link hoy recuperando y unos par de toques para iniciar una contra por ahí aparecería parte y para recuperar ese balón y nuevamente armar la contra por acá aparecía losano losano para traoré y traoré nuevamente de cabeza que no tiene mucho cabezazo traoré pero de cabeza va bastante bien porque lo que tiene traoré tiene bastante posicionamiento ya acabamos un acero sacábamos desde el córner y otra vez traoré recuperaba y aparecía goresca para poner el 2 a 0 en el minuto 56 aproximadamente del segundo tiempo ya nos poníamos 2 a 0 luego el rival metió un gol y nuevamente salíamos jugando por acá salíamos jugando por allá el partido estaba 2 a 1 quedaba bastante tiempo todavía una muy buena combinación por ahí merten que ve sólo entrando a losano y losano nuevamente como en el partido anterior aparecería para poner otro golcito meteríamos el 3 a 1 y el partido que ya se ponía bastante fácil el partido terminaba al final 3 a 1 ganábamos el quinto partido consecutivo con esta plantilla y 0 derrota realmente este equipo va bastante bien te recomiendo que fiches a cualquiera de los que están disponibles cualquiera si puedes fichar quizás algún delantero que sea mejor que traoré pero te lo recomiendo bastante porque traoré tiene algunas que otras carencias pero va bastante bien gracias a este equipo llegué al top 4 de cara ver su cara realmente esta temporada no estoy jugando bastante estoy jugando bastante sí pero en directo solamente algún que otro partido 5 o 6 partidos en directo solamente en directo estoy jugando los partidos de cara ver su cara esta temporada y realmente este equipo va va bastante bien los defensas son bastante sólidos el medio campo muy pero muy sólido lo único malo es ese mandanda quizás grimaldo no me gustó más que va bastante bien y luego mertens no me terminó de convencer y traoré lo único malo de traoré es que tiene uno de pierna mala y eso es algo negativo para un delantero que necesitamos siempre tener un delantero que mínimo tenga 3 de pierna mala y este traoré solamente tiene uno pero es un jugador que va bastante bien así que dicho esta gente me voy despidiendo espero que te haya gustado el vídeo espero que te haya gustado esta plantilla que me armé y realmente es una plantilla que va bastante bien así que recordar de dejar tu me gusta si te gusta este tipo de contenido si te gustaría que traiga sobre otros eventos que salgan próximamente a armar alguna que otra plantilla bastante chetada y probarla en cara a ver su cara deja tu me gusta que yo me entere que te gusta este tipo de contenido así que dicho esto gente suscríbanse al canal si les gustó el vídeo nos estamos viendo hasta la próxima dame una cerveza a mi compa un vino tinto tu compa vino tonto le pesa no ser distinto que pun que pan que tal papá te traje rap estricto para que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos saco de todo yo no me limito me escribo me grabó lo suelto en el micro y me cago de risa de tu panorama se cree muy bueno saludo saludo